La Municipalidad de Arica invita a las personas interesadas a participar de los remates municipales que se realizarán el viernes 19 de octubre en bienes e inventarios ubicados en calle Domeico con Chac y Piña a partir de las 10.30 horas, mientras que el lunes 22 de octubre en el aparcadero municipal ubicado en Quebrada Encantada a contar de las 11 horas de la mañana. Desde un tomador de presión manual que data de la Segunda Guerra Mundial hasta camiones recolectores de basura, rematará la Municipalidad de Arica el viernes 19 y lunes 22 de octubre a partir de las 10.30 y 11 horas respectivamente. Diferentes artefactos electrónicos de larga data como sumadoras, máquinas de escribir, entrecomputadoras de la década de los noventas, máquinas, editoras de video lineal, además de mobiliario como escritorios y sillas giratorias, serán parte de los 10 lotes que entrarán a remate. Además, la subasta incluye 11 camiones recolectores de basura, dos motos de fiscalización, una camioneta doble cabina, dos betoneras y una camioneta Durango, la que fue utilizada por dos alcaldes entre los años 2006 y principios del 2016. De esta forma hemos llegado al final de las noticias por este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.